Por medio de un comunicado conjunto, la oficina del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y la Junta de Educación anunciaron que a finales de este mes, todos los miembros de la Junta renunciarán a su puesto. El profesor emérito de la Universidad National Lewis en Chicago, Carlos Ascoitia, asegura que esta medida puede ocasionar un caos educativo. Esto que está ocurriendo es una agenda política que puede perjudicar la educación de nuestros estudiantes y las finanzas del sistema. El documento explica que hay un proceso de transición a una Junta Escolar electa híbrida, la cual fue aprobada por la legislatura estatal en el 2021. Esto significa que las elecciones generales del próximo 5 de noviembre, los votantes elegirán a 10 miembros de la nueva Junta, mientras que Johnson nombrará a otros 11, entre ellos el presidente. Aquí va a haber mayoría, así que veremos a ver si las nuevas personas que van a venir van a aceptar todo lo que está proponiendo el alcalde, que esto está siendo repudiado por muchas personas que conocen las finanzas del sistema y la deuda que esto traería. La decisión llega después de que el jefe de las escuelas públicas, Pedro Martínez, se negó a que CPS tomara préstamos millonarios con altos intereses, sugerido por el alcalde para cubrir las pensiones de los maestros, argumentando que las escuelas públicas enfrentan ya un déficit presupuestal de unos 500 millones de dólares para el año 2025. Pero la Junta de Educación apoya a Pedro Martínez. ¿Qué pudo haber pasado para que accedieran a renunciar? Aquí hay una molestia por parte del alcalde de que no aprobaron su plan, ya que todos son nombrados por él. Y entonces, aquí lo que ocurre, que si no está de acuerdo, le habrá dicho, pues quiero que renuncien. Entonces, él quiere abrir esta agenda para poder poner a otras personas que le aprueben este plan. El comunicado de Johnson señala que ninguno de los siete miembros de la Junta actual planean seguir prestando su servicio en la Junta híbrida cuando asuman funciones en enero del 2025. Pero, ¿cómo este cambio impactará la educación de sus hijos? Bueno, para analizarlo, contactamos a la organización Kids First Chicago, que aboga por la educación de calidad en las escuelas públicas. Yo creo que sí puede tener un impacto negativo en los estudiantes porque crean incivilidad en la gobernancia de las escuelas durante un tiempo muy importante donde hay muchos cambios. Y donde apenas hace unas semanas sacaron la estrategia, el plan estratégico de los próximos cinco años. Entonces, esto deja para preocuparse porque es un cambio de gobernancia muy grande. Por su parte, CPS reconoció que la noticia puede causar preocupación a familias y empleados. Y por medio de un comunicado que dice en parte, expresaron. Pedro Martínez, junto a su equipo de liderazgo, directores y personal, permanecen enfocados en la enseñanza y el aprendizaje, continuando el gran momento que hemos vivido en los logros académicos y el desempeño de los estudiantes durante los últimos dos años. Este no es el momento para tomar esa decisión. Aparte de que Pedro Martínez tiene un contrato y ese contrato solamente puede ser interrumpido por incumplimiento del contrato, lo cual no ha ocurrido. Por cierto, el alcalde Brandon Johnson anunció que el próximo lunes dará a conocer los siete nombres de los nuevos miembros de la Junta de Educación de Chicago. Es importante mencionar que esta junta es la única que podría tomar la decisión de despedir al jefe de las escuelas públicas, Pedro Martínez. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes a lo que ocurre el próximo lunes y le mantendremos informado. Estamos reportando frente a la alcaldía, Carmen Vargas Noticias, Univisión Chicago.